Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, estamos aquí en directo con SirJose en Discord, vamos a lanzar en su cuentecita Y nada, SirJose, ¿quieres decir algo para el vídeo? Bueno chicos, saludos desde Perú y a suerte para que puedas sacar a Lucario Ah, perfecto, ahí vamos a por Lucario, chavales Pues SirJose, un grande del canal también, que está siempre por aquí apoyando Y mucha suerte SirJose, cuando quieras, dale caña tío Muy bien, comencemos Dale Uno Vamos Voz de follador, dice por aquí Susan Oret La verdad es que tiene una voz bastante contundente, con su voz embaraza Como tiene que ser Que grande Vamos De que embarazo con el mirem Uno, dos A ver, primera tirada, cuidadito que no hay brillo, vamos a ver Let's go Dicen por aquí Milton, mucha suerte SirJose Así somos los peruanos, dice Schitter Voz de maestro Pokémon Cuidadito que la primera sale muerta, no pasa nada No hay problema Voz Ceci Hola Cita, ¿cómo estamos? Grande Seguimos Segunda tirada, chavales Venga Uno Otra sin brillo, no pasa nada SirJose, no te preocupes que sale En la puerta se abre con brillo Apuesto a que tiene gruesas más cosas aparte de la voz Mira, brillo Mira, brillo Ojo Bueno, por ahí tenemos unas arena Ojo Uf, cuidado Zebra Zebra La zebrita Bueno, segunda tirada Dos, cinco estrellas Vámonos Vámonos Dice Crima Se ha aportado por ti Vámonos Tercera tiradita Tercera sin brillo Cuidado, eh Aunque puede salir brillo en la puerta Sí, está ahí Te lo hemos sacado a la segunda multi Nosotros Vámonos A ver Off Cuidado, eh De tres llevamos dos muertas, chavales Cuidado, eh Vamos a ver Llevamos dos tiradas Estamos todavía muy temprano en las tiradas Vamos con otra Cuarta tiradita Tu intención es llegar Es sacar una copia O llegar al pit En caso de que no lo saques Hacer las cinco multis Si no, continúo con chollo Vale, perfecto Cinco multis Joder, eh Cuidado, eh Cuatro sin brillo Cuatro sin brillo, chavales A ver si tenemos suerte en la puerta Hostia puta, eh Vamos mal, eh Vamos mal Vamos mal por ahora Quinta tirada Chirona San Chirona San Tres la besto waifu Vamos, anda Ánimo Ánimo, José Uno Vale, ahí tenemos brillo, chavales Menos mal Primer brillo de los cinco Esquipear ahí Uff Vale, sí Cuidado, eh Cuidadito Ojo Uff, otro inicial Este es Keep Lotion Keep Lotion Sí Cristian, bienvenido Cinco tiradas No tenemos a Lucario Hemos Ha habido muy mala suerte aquí, eh Sí, pues La cuenta secundaria Se llevó la suerte A mí me pasa igual Cuando tiro en una Y me sale suerte En la otra No tengo tanta suerte Bueno, no está mal Cinco tiradillas A ver si te sale ahora Tirando más chollos Sí, pues porque ya Con chollos logré sacar El día de ayer A Cayoble Así que Es que sacó a Cayoble Ayer Con chollos, eh ¿Vas a lanzar algo más? ¿O hasta aquí? No Ahorro para Para rojo Para tirar el día Uno Que sale Perfecto Pues para rojo Estaremos a tope Pues Sí, José Consulta Sí No, hay un banner De acá Ah, no Acá no tengo Dice que acá tenía El banner Ah, no El banner De pago ya venció El de tonal de defensa Entre Jogo Preselia Ese está todavía Ese está todavía ¿Has tirado ya? ¿Al de pago? No, en la secundaria Ah, no No, acá sí tiré Tienes razón Acá ya había tirado En la secundaria Es la que me falta Ah, vale, vale Perfecto No sé entre cuál Porque Crescelio Tengo ya 3 de 5 Sí Jogo 2 de 5 Y Eternatus 2 de 5 Ahí soy la Estoy en la disyuntiva ¿Cuál elegir? Yo quizás Sinceramente ahorraría gemas Yo no tiraría de pago Por eso Si te sobra el dinero Entonces cogería quizá A A Eternat No Es que no sé Jogo es Dios Pero yo si tengo a los 3 No tiraría por ninguno Me lo guardé a las gemas De pago Para la siguiente Tanda que vienen De Pokéfestivales Sí, eso ya es mañana Mañana viene Neo King Y Darkrai Pues eso Yo Estas 3.000 gemas La guardaría No cogería ninguno Porque ya los tienes Bastante bien A 2 de 5 2 de 5 Y 3 de 5 Y tiraría en las de 5K En la siguiente Pokéfestival Ya, perfecto Listo chicos Cuídense Muy bien Un abrazo chavales Despedimos aquí el vídeo No ha podido ser esta vez Lucario La verdad es que han salido Muy malas tiradillas Han salido 3 muertas Y 4 sin brillo Una con brillo al final Pero bueno Chicos Un abrazo Despedimos el vídeo Like, suscribos para más Apuntaos al sorteo Que tienes en la descripción del vídeo Ahí tenéis la cartita De Pigri, como siempre Y nos vemos con más Pokémon Master Sir y José Un abrazo y muchas gracias Vámonos Let's go